¿Qué es eso del talleno? Yo me ensucié... Por culpa de quien será, Mika? Tármica ¡Buenos días de talleno! ¿Cómo están? Yo soy un día más y un día más, vlogs Hoy voy súper tarde Tengo tres minutos para estar en el trabajo Y apenas voy camino a... Entonces voy a llegar tardísimo Espero no me corran Porque si me corren, me van a ser su culpa Porque me quedé subiendo videos Es que todos los videos que han estado viendo estos últimos días Que fue desde la Feria de las Culturas Amigas Hasta este video Los he estado subiendo paulatinamente Pero hoy, o sea, justo hoy Subí 15 videos Que son desde la Cultura de las Ferias Amigas Hasta el día de mi graduación Entonces los programé durante tres días O sea, hasta el 28 Van a estar subiéndose los videitos Entonces me quedé haciendo eso toda la mañana Me levanté temprano Estuve poniéndole thumbnails Descripciones Y si se han dado cuenta En los últimos videos Si le dan click al día anterior O al día siguiente No está funcionando Porque era mucho tiempo Entonces, para abajo Si le ponen más información Aquí abajito Ahí pueden ver como El ayer y el mañana Y hay un link Entonces van y es lo mismo, ¿no? Pero ya los próximos videos Espero que ya tengan estas anotaciones E igual ven que luego sale como De una ahí que está en no sé qué esquina Según yo está en Esta esquina Sale así como Y dice como que de repente Ahí como que hay un video O que se suscriban al otro canal O lo que fuera Entonces ahí también lo pueden ver Hoy tengo que dejar mi coche en el servicio Porque me han estado sonando los frenos Desde que los saqué del servicio La última vez Y no he tenido tiempo de ir Y decirles Oigan, los frenos no me están sirviendo Y a veces se me barran Y no me quiero quedar sin frenos Así es que hoy lo voy a dejar Tengo que dar de baja a Andre en el club Porque se va a ir a Cincinnati Creo que un mes o una cosa así Porque pues como que siempre Las mismas fechas que yo me fui Pues a mis hermanas también las mandan Porque sea como todo equitativo Entonces ahora a Andreita le toca irse a Cincinnati Entonces se va a ir para allá Y yo voy a quedar 15 días solos De aquí a que regrese en la guacha Entonces vamos a estar muy triste Es por eso Pero voy a ser hijo único Durante dos semanitas Como dice Tus manos La fuerza que puede cambiar El destino es la fuerza que mueve La... Como dice El poder Si no me hagan Mi vida es diferente Pero ya es publicado Esta... ¿Quieres? La quiero besar ¿Por qué? Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Mary Boo Feliz de tenerte a mi lado Solo con él te me haces suspirar Es que es lo mejor Es que lo mejor Que me ha pasado Por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Es que con tu amor Toda la vida me quiero quedar ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo estoy llegando a mi casa Pero le dije al Uber Que me dejara en la entrada Estoy cansado Hace frío en el clima Y lo peor de casa Todos no estaban recién lavados Pero tampoco estaban tan sucios Como esa huella de Mika Pero tampoco fue todo culpa de Mika Vean atrás También se mancharon Todo por no trae una llave de la casa ¿Ya ves Mika? Lo que pasa cuando te llaves de la casa Y tu perro es loco Y te empieza a brincar Y se vuelve un poco desagradable Porque no hace caso De tanta emoción ¿Qué te pasa? ¿Estamos locos o qué? ¿Qué necesitas? Pero es que Tengo que editar Mika No pues te he jugado Todo el tiempo Yo entiendo Mika Yo sé que quieres jugar Y no he jugado contigo En mucho tiempo Pero tengo Tengo que editar Tampoco he editado En mucho tiempo Los del Taino también se enojan Ellos no me pueden ladrar Pero se enojan Ya ok Listo Ya se tranquilizó Y ahora Yo me tengo que ir al gimnasio Mika ¿Cómo lo hacemos? Aunque ustedes no lo crean Fui al gimnasio A el Tadianos Y ya cené toda la cosa Y a pesar de que son Las 9 y media Ya voy a ir a mi camita Y voy a ponerme Hacer unas cosas en mi compu Pero cuando den las 10 Me adora Así es que Esto es todo por el video De hoy Díganos a los segmentadores sociales Soy Tete Enrique Descansen Bye Últimas palabras Ya mandaste la verga La tradición nocturna Cuenta, ya mandaste la serie de Muchas gracias Qué vasu ver si Aquí nocturno Ch RN Gracias por ver el video.